En el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, queremos animar a participar a las mujeres jóvenes en investigación. La OSI Bilbao Asurto representa una oportunidad estupenda no solo para cuidar la salud de la población, sino también para participar y analizar los factores que contribuyen a su mejora. No nos olvidemos que con el COVID-19 la investigación ha sufrido un impulso importante y las mujeres tenemos el derecho a participar en todas estas investigaciones y avances. ¡Animaos! Creo que Mujer y Ciencia son lo suficientemente importantes para que se hable de ellos. En mi opinión, conjugar ambos términos y la sinergia que producen es una importante palanca transformadora de nuestra sociedad y este sería el mensaje que me gustaría lanzar a a las nuevas generaciones, a nuestras niñas que vienen pisando con fuerza. Hola, el día 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, debemos celebrarlo porque necesitamos reconocimiento, necesitamos impulso y creo que es necesario para avanzar en una sociedad democrática como la que tenemos. Desde la OSI Bilbao Asurto, una OSI comprometida con este proyecto y con el hacer posible que avancemos en investigación, en el conocimiento, agradecidos porque somos mujeres la mayoría y aparte el hándicap de la ciencia, son dos cosas que realmente necesitan impulso y avance. Respecto a si creo que es necesario apoyar e impulsar la carrera investigadora entre las niñas, habría que señalar por un lado que ninguna sociedad puede permitirse la pérdida del potencial humano del 50% de la población y por otro lado que no podemos limitar la capacidad de las niñas y las mujeres para aportar una mirada crítica, no solo que describa lo que pasa, sino que cuestione e indale por qué pasa. ¿Que por qué creo que es necesario celebrar el Día de la Mujer y la Niña Investigadoras? Porque durante mucho tiempo no se nos ha tenido en cuenta, pero tenemos mucho que aportar, porque es vital el apoyo, la sororidad y potenciar nuestras capacidades para alcanzar el objetivo común. Gracias por ver el video.